Mis mejores años de los titudidos Mis mejores años bonitos, bonitos Pero ya no pude detener el tiempo Pero si retuve tu imagen muy del verón Mi mejor tristeza es el recordarte Por tu modo extraño de amarte bonito Mi mejor tristeza, mi mayor coraje Es que de mi mente no puedo borrarte Todas las palabras se las lleva el viento Pero tu cariño se ha quedado adentro Pero ya no pude detener el tiempo Pero si retuve tu imagen muy del verón Mi mejor tristeza es el recordarte Por tu modo extraño de amarte bonito Mis mejores años de los titudidos Y sabes, a pesar de todo el tiempo que he estado contigo Te guardo en mi corazón Y tú significas todo, todo, todo para mí Échale maestro Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Que tengo miedo de tu amor Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Yo estaba solo esperándote Yo estaba solo esperándote Para entregarte yo mi amor Yo no sabía explicártelo Pero yo a ti te adoro Oh mi vida te adoro y yo Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Tú eres un ángel que bajó Tú eres un ángel que bajó Yo estaba solo esperándote Para entregarte yo mi amor Yo no sabía explicártelo Yo no sabía explicártelo Tú eres todo para mí Por tu amor, por tu amor Yo me doy entero todo por tu amor Porque estoy como un loco enamorado por tu amor Yo no sé si te has dado cuenta El amor que siento como nunca por ti Yo no sé hasta dónde puedo amarte más y más Por tu amor, yo he llegado a ser el hombre más feliz Yo no sé si te has dado cuenta Del amor que siento como nunca por ti Si tú te vas, quisiera que me dejes ir contigo Sin ti mi amor se siente tanto frío Para vivir yo necesito tu calor Si tú te vas, quisiera que me dejes ir contigo De lo que yo tenía, nada es mío Y es que te iludí todo por amor Eso Gracias Muchas gracias